¡Saludos a todos! Este tiempo es el tiempo de Adviento. Estamos en el mes de Diciembre preparándonos para la Navidad, la venida de Cristo. Y les quiero describir una pequeña analogía. A veces nuestra relación con Cristo Jesús es de segunda mano. No sé si piensan de... o segunda mano de decir, si yo conozco a alguien que conoció a alguien famoso, no sé, imagínate que conoces a alguien que conoció a Pedro Infante o que conoce a Devin Booker de los Sons. O sea, es increíble. Dime, ¿cómo es? Y aprendes, ay, esta persona famosa parece que es muy buena persona. Me cae mejor todavía porque he escuchado de gente que lo conoce que es muy buena onda. Y a veces así es nuestra relación con Cristo, de segunda mano. Nos gusta mucho Jesús porque hemos escuchado de gente que lo conoce, pero no tenemos una relación personal con Él. A veces también nuestra relación con Jesús es de una distancia, como quizás un anciano o mi abuelita muy anciana que no me conoce bien, yo no la conozco a ella, pero nos amamos. No sé, yo sé que me ama, yo la amo a ella, pero ella no conoce mi vida, yo no conozco la suya, al final de cuentas. Así es con Jesús, a veces nos mantenemos a una distancia, muy lindo, pero no tiene nada que ver con mi vida. Al viento es la oportunidad de cambiar eso. Y en la iglesia católica, el lugar privilegiado de tener un encuentro con Jesús es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es en la misa, ese pedazo de pan que durante la misa es transformado en el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. Es Jesús realmente. Por eso, en la iglesia católica tenemos una tradición que se llama la adoración. La adoración es cuando ponemos esa hostia consagrada que es Jesús, lo ponemos en esta bella cosa para mirarlo, para adorarlo, para alabarlo, para amarlo. Y la adoración, mucha gente no la conoce. Entonces, para los que estén dispuestos a escuchar una plática en inglés, el padre John Parks va a venir a darnos una charla sobre la adoración, el 6 de diciembre a las 7 de la noche, aquí en la catedral. Si creen que yo tengo ideas buenas o tengo energía, el padre John Parks, muchísima más inteligencia que yo, mucha más energía que yo. Entonces, estoy muy feliz de que va a venir. Él es sacerdote, el párroco de la parroquia de St. Teresa's en Phoenix y un buen amigo. Entonces, estoy feliz que nos va a hablar un poco de la adoración. La meta es tener acceso a la adoración 7 días de la semana, 24 horas al día. Y esa meta la tenemos para el miércoles de cenizas el próximo año. Entonces, tenemos un equipo que está trabajando en tener suficientes personas registradas para hacer adoración y para que pueda haber vigilancia las 24 horas. Entonces, ese equipo va a estar en todas las misas este domingo para responder a cualquier pregunta que tengan. Bueno, aparte de la adoración, todos los sacramentos, como la Eucaristía, el sacramento del bautismo, la confirmación y la confesión, la unción de los informes. Todos los sacramentos son un encuentro seguro con Jesucristo. En todos los sacramentos de seguro hay un encuentro personal con Cristo Jesús. Y a veces, sí en la distancia, pero es nuestra culpa. Por falta de conocer, por falta de estar abiertos. Entonces, en el sacramento de confesión es un lugar privilegiado para encontrar a Jesús, abriendo nuestro corazón, nuestras faltas. Y es la mejor manera de prepararnos para el albiento. Por eso mucha gente viene extra, que a veces no alcanza el sacerdote aquí para escuchar todas las confesiones. Entonces, hemos colaborado con los párrocos de San Jerónimo y San Gregorio para aumentar la oportunidad de confesarse este albiento. Entonces, ahí van a ver en este correo electrónico, en el Flock Note o en el boletín, las oportunidades extras. El 14 de diciembre, San Gregorio va a tener un evento a las seis y media con muchos sacerdotes para escuchar confesiones. El 16 de diciembre, aquí en la catedral, 16 de diciembre a las seis y media de la tarde, vamos a tener cinco sacerdotes mínimo escuchando confesiones. Entonces, ese es el 16 de diciembre. El 19 va a ser en San Jerónimo, igual a las siete de la tarde. Entonces, tenemos oportunidades en la tarde para confesiones con muchos sacerdotes y así podemos escuchar a toda la gente que quiera ir a confesarse. Hay más detalles de los cambios de la confesión este adviento. Entonces, vean el boletín, por favor, o el sitio web. Y este tiempo es tan especial para mí. También les aviso nomás, vayan pensando a qué misa van a ir en la noche buena porque la Navidad cae en un domingo este año. Y entonces, el sábado, la noche buena, cumples con la Navidad y con tu obligación de domingo. Y tenemos dos misas en español en la noche buena y uno el día del 25. Entonces, vean el horario y vayan planeando para que esta Navidad tengan un encuentro especial y que se den cuenta que Jesucristo no es como el Devin Booker o el Vicente Fernández, alguien famoso que quiero conocer. Él es quien te conoce a ti y Él está buscando cómo llegar a tu corazón porque Él desea amarte y que lo conozcas porque Él te conoce a ti. Y bueno, feliz Navidad, feliz Adviento, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego.